¡Acerrín! ¡Acerrán! Los maderos de San Juan piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso, piden vino y si les dan Se marean y se van a Cerrín, a Cerrán Los maderos de San Juan piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso, piden vino y si les dan Se marean y se van a Cerrín, a Cerrán Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino y si les dan se marean y se van A cerrín, a cerran los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino y si les dan se marean y se van A cerrín, a cerran Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerran los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerran Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso